no me tiene entretenimiento para no hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo entertainment ya hartos de grabar como 20 vídeos seguidos pero bueno y en esta ocasión toca hablar de una nueva película de disney y para ello me acompaña el señor che alberto rodríguez de la vega y barra godine salude por favor amigos como están que milagras o volverlos a ver por aquí y hoy toca hablar de cruella esta película es una precuela live action de 101 dalmatas o si viven en españa la noche de las narices frías no sé a quién se le ocurrió eso donde vemos el origen de esta villana de una forma romantizada como es popular últimamente pero digo está bien trabajar un villano de esa manera aunque tampoco hay que exagerar pero adelantándome creo que no estuvo tan mal en esta ocasión es un poco difícil hablar de esta película porque dado los antecedentes que tenemos del personaje por las películas animadas y las live action tenemos una imagen una imagen de de cruella y desgraciadamente esta película no se apega a ciertas cosas pero trataremos de hablar de ella de una forma objetiva y como una película aparte en esa película conocemos a estela una niña de un carácter especial fuerte que siempre dio problemas y que por ciertas circunstancias termina huérfana y junto con su perro body termina viviendo con otros dos niños huérfanos que se dedicaban a robar así estela crece hasta que se le presenta la oportunidad de cumplir su sueño que es diseñar ropa desde niña le quedó claro que eso es lo que quería hacer y aquí conocerá a la peculiar varonesa la máxima líder en la industria de la moda bastante exigente con la que ya verá si desarrolla su sueño o encuentra más trabas relativamente es una historia sencilla y creo que conociendo al personaje y simplemente viendo el trailer o escuchando lo que acabo de decir de sinopsis se imaginarán cómo se desarrolla la película y si cómo va a terminar encuentra la manera de dar algunas vueltas eso sí de sorprender un poco aunque de cierta forma te lo esperas al ver la película en sí se desarrolla bastante bien tiene lógica lo que te plantea en la historia y aunque puede llegar a tocar algunos temas un poco oscuros realmente es es liviana y entretiene bastante divierte bastante si tiene mucha comedia y es bueno a mi parecer que mantienen hasta cierto punto la esencia del personaje no es que las circunstancias se hicieron mala precisamente a ver no me tienes un poco con el personaje sino que desde niña fue una hija del maíz no simplemente lo fue desarrollando un poco más ahí tiene sentido no es el villano que era bueno inocente y por las circunstancias lo fueron corrompiendo y toda la cosa nada aquí ya estaba echada a perder desde niño lo cual es interesante pero señor chui díganos qué opinas de la historia a pesar de que ya conocimos el personaje ya como una villana hecha y derecha que quería hacer un abrigo de dálmatas cuando la conocimos aquí nos justamente nos la presentan desde literalmente desde muy chiquita hasta eso yo puedo considerar que no estaba tan tirada al traste sino que justamente tenía como esa ese dilema no de si ser mala o no justamente yo creo que sería como megamente que tenía el dilema de así soy bueno soy para hacer el mal pues bueno entonces yo creo que es más o menos aprovechar esa misma ideología siento yo tiene sentido sí y si justamente acertaste bastante bien en esta en estos momentos del cine que estamos romantizando estamos abordando profundizando más a los villanos creo que en esta película no fallan como podrá poner un ejemplo muy muy cercano a disney que es maléfica en mi opinión malfica exacto malísima sí 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 opinan lo mismo entonces aquí no como que si humanizan al personaje pero te presentan su historia de una forma diferente con donde de hecho ella tiene o de ella toma las decisiones que la van convirtiendo en cruela débil esos giros de tuerca que a lo largo de la película más o menos se podrían prever justamente es una historia más o menos que ya hemos visto en otros en otras películas pero creo que quizá hace que funcione bastante bien como que si hace una justificación perfecta para decir como a mí me decir fue todo esto y más y sumado a que justo tenía ser el lema y así hizo como existe una hija del maíz entonces la ya la conocemos más formada evidentemente y villana años después con las películas de 101 y 102 dámatas y ya también justamente metiéndonos en el personaje es la se logran responder algunas preguntas que me acuerdo mucho que hasta yo mismo me dicen cuando eligieron a amastón como ruela que era esta glenclose es británica por cómo demonios o casualmente va a tener el acento y pues aquí se dan una explicación lógica que ya empezaremos a guardar un poco más cabrita que queremos al persona pero general creo que está muy bien lograda esta historia funciona yo no logré encontrar un hueco monumental que digas no inventes esto esto no funciona sino que al contrario el corpio funcionan bastante bien los personajes y creo que el mayor conflicto que podría haber es si la comparas o la quieres ligar directamente con las otras películas exactamente comentar eso podría ser spoiler pero es que siento que si tenemos que decirlo tiene razón en todo lo que dijiste y enfocándonos en este punto sobre sobre que los problemas vienen ya cuando la comparas con las demás películas es que desgraciadamente es así ya se tiene una imagen del personaje es innegable eso entonces si vas a ver la película ya tienes eso en mente y hay cosas que te pueden brincar como nos pasó a nosotros en especial al final hay que decir que hay una escena post créditos con la que no quedamos muy conformes pero ya se darán cuenta creo que le dan la torre a muchas cosas de la historia pero bueno en general hablando de un poco del personaje estas contradicciones o cosas que que no concuerdan con las demás películas o las demás historias desde niña nos presentan a estela con un perro un cachorrito el que se queda y es su mejor amigo y toda la cosa lo cual no tiene mucho sentido porque si recuerdan las películas animadas y no me acuerdo también en las live action este ella odiaba a los perros y que es lo que la caracterizaba bueno pues que si muy a la moda y todo pero usaba pieles de animales y aquí se debe un amor hasta eso por los animales y jamás nos dan un como vistazo por así decirlo a este hecho a que en el futuro pueda ser la villana que quiere matar a los perros para ponerse las pieles juegan un poco con eso hacen unas bromas pero nunca se debe la intención real y ese es algo que caracterizaba al personaje antes una cosa que comentaban por ejemplo de que nada es que no se debe fumando y eso también la caracterizaba bueno como lo explico explicó este está en más tono estamos hablando a fin de cuenta de una película de disney actual y en estos tiempos sabemos ha dedicado a que es la gente disculpen ustedes y aunque sea live action y le quisieran dar un toque más oscuro bueno pues sigue siendo una película de disney que intentan hacer para todo público y pues la intención no era como que aprobar el maltrato animal ni el tabaquismo asimismo lo dijo en bastón lo cual pues está bien no es tampoco como que un detalle que fuera tan importante digo cualquiera cuando quiera puede empezar a fumar no si ya la vemos más vieja en las demás películas en algún momento de su vida empieza a fumar mejor el estrés son yo que se convenció que la dejó nomás porque no puede salir a comprar por pobre amigo que bueno básicamente es eso y al final que ahí sí no podemos decir nada pero le da como que una vuelta completa al resto de la historia por así decirlo y bueno y de la mano con los perros es que aquí tiene cierta relación con los dálmatas tenían que darnos algún índice de que estamos viendo una precola de 101 dálmatas tenía que haber dálmatas en algún lado pero a la vez se contradice con cosas que hemos visto en las películas en las anteriores que creo que serán importantes entonces bueno es importante no verla desde este lado sino como un producto nuevo actualmente es popular no se veanlo como otro universo pues porque hay muchas cosas que brincan respecto a las historias anteriores claro que tenemos al par de ladrones que le ayudaban en las películas animadas y live action y aquí se les explica cierta relación son los niños con los que ya creció pero igual de cosas como que no concuerdan como la edad y la relación que llevan que bueno más o menos de eso se ve un poco en la película pero si la comparas con las otras pues no tiene mucho sentido pero en fin nuevamente producto aparte más que nada aportan a la comedia si ayudan mucho en la historia y el personaje no están ahí nada más como que de relleno entonces si llegan a ser personajes carismáticos entrañables pero más que nada están para la comedia y bueno está Emma Thompson como nuestra querida villana baronesa creo que realmente no tengo queja viene siendo como nuestra proto cruela débil es lo que más o menos cruela débil vendría haciendo en el futuro y creo que el papel le queda bastante bien porque sin entrar en el spoiler hay una buena relación entre la baronesa y estela creo que se explica bastante bien y obviamente sin entrar en el spoiler si se deja en claro porque esa rivalidad por cómo surgió todo y hacer lo voy a dejar justamente ahí entran las actuaciones de Emma Thompson y Emma Stone que creo que siempre están bastante en un buen trabajo realmente tienen química no son una doble interés exactamente y de hecho obviamente también yo creo que las comparaciones van a salir ahí van a decir que se parece mucho al diablo vista la moda ok honestamente creo que se parece mucho a la relación en algunos momentos de la de la película y de hecho el diablo vista la moda de esas podría haber sido por este camino pero justamente lo abordaron del otro lado obviamente también tengo que mencionar que algunas cosas no cuadran con muchos personajes se me hizo un buen toque hacernos referencia a ellos pero como que contrasta bastante solamente con algunos detallitos que aquí no voy a entrar en spoilers que ya le iba a hacer pero se me hace interesante justamente ver cómo el crecimiento el desarrollo de cruela el nacimiento se podrá decir creo que se me hizo adecuado su relación con los otros personajes en cómo se fue forjando cómo fue creciendo en el mundo de la moda creo que estaba interesante de hecho ya lo abordaremos en lo visual pero ese es particular está todo esto por ahí también tengo un poco de queja con cierto personaje porque ese típico como de las novelas que siempre supo todo pero se quedó el mayordomo de harry oswald estaba esperando a la tercera película y entre ese y algunas otras y algunos agujeros algunos beneficios nada únicamente para la trama algunas coincidencias que ocurren en la película son muy notorias creo que pueden haberlas manejado por otro lado en especial con lo que hacen al final con eso pero bueno nuevamente si no le prestas atención si no te concentras en los productos anteriores no pasará nada pasando con otro tema tenemos lo visual que creo que lo que más impresiona es los escenarios y más que nada los vestuarios no sólo porque el tema es el diseño de moda no sino la manera en que los usan los personajes y las caracterizaciones que hacen no sé si me explico si no hay algo que quiera comentar a lo mejor me equivoco con mi comentario pero es algo que logré notar a lo mejor tendría que ver otra vez la película para estar al 100% podría decir que obviamente el vestuario tenía que jugar bastante en esta película justamente hablando de diseño de modas de cruela débil y de todo este mundo del siglo de la moda para la redundancia pero aparte logré notar un detalle técnico se ven algunos despuntes de cruela cuando todavía era estela en su vestuario si podemos ver en algunos momentos tiene manchas a lo largo de su vestuario es a lo mejor a lo mejor le estoy alucinando y más por la hora pero podría decir que sí que eso era completamente intencionada hacia ese punto como que más o menos invitarnos a a ver a lo que iba a pasar a pesar de que ya nosotros íbamos sabiendo lo que estaba pasando y sobre todo con el preámbulo de conocer a cruela débil creo que aquí se puede notar que le prestaron bastante talla a los atención se entendió bueno si atención a los detalles o sea hablas de cómo se vio visualmente la transformación de de este la cruela y como ella durante la película sigue como alternando luchando entre un un este cómo se puede decir personalidad tal vez pues entre una y otra lo muere demuestran con no sólo con su voz con sus expresiones y todo sino con el vestuario sitio razón porque siento que si hay como elementos ocultos escondidos en los desperios de los personajes principales sobre todo de la baronesa y de cruela creo que si tienen que ver mucho la relación y la progresión de lo que va pasando en las escenas no voy a entrar en más detalles y más allá de eso creo que espectacular como deciden darle este este toque de excentricidad o de bizarro como diría el buen dross a todo este modo mundo de la moda no como que creo que de hecho se podría abrir el debate entre lo que se podría conocer o lo tradicional del mundo de la moda que es lo correcto lo elegante o lo serio y inclusive podría usar la palabra mamón y con el contraste que es justamente lo extravagante lo loco en algunos casos son lo exagerado y creo que se pueden contraponer esas dos posturas de la moda que siempre está bastante bien para los dos personajes que nos presentan siendo cabeza de cada uno de los estilos y además creo que tiene está muy bien dirigida esta película visualmente hablando bueno hablando también de dirección artística creo que también está muy bien logrado pero ya entraremos en más detalle más adelante creo que sí también justamente los planos ayudan bastante a contar la historia podemos ver en algunos momentos cómo están las relaciones entre algunos personajes la distancia luego el acercamiento y también sirve bastante bien para ver la transformación en otros como justamente ya como van agarrando sus posturas correspondientes y que sirve bastante bien nada a la historia tal vez la única queja podría ser decir ya hay usado en la película no sé qué tan necesario era hacer perros y ya hay porque se nota mucho el cambio entre el perro sería y luego el perro real y una escena al final que si les falló la pantalla verde por completo se ve horrible esa escena pero pues si no prestas atención a lo mejor no lo vas a notar yo digo que si es muy notorio pero bueno fuera de ahí creo que no hay ninguna otra queja simplemente sigue ahí creo que no fue lo mejor yo creo que en cuestión de los perros lo hicieron para protegerlos hay algo también o ahorrarse entrenamiento ahí hay cosas que un perro con entrenamiento podría hacerlo yo digo que no era tan necesario si se fueron más por el lado de entrenamiento más barato y más rápido no al contrario pues así ya sale más caro que entrenarlos no digo yo o bueno te ahorras algunas escenas o te das ingenios para hacerlas tanta escena de los dálmatas corriendo salvajemente agresivamente hacia la cámara creo que no eran necesarias yo digo que ya había otras maneras de ingeniárselas y ahorrarte el CGI y pasando otro tema bastante interesante creo creo yo tenemos la música tenemos un soundtrack bastante bueno con canciones que siempre o sea van muy de acuerdo con la película porque son canciones típicas que siempre están como relacionado como este ámbito ya sea o el empoderamiento no hablo solo del empoderamiento de la mujer sino del personaje en si el prota la protagonista hasta la misma rebeldía la misma rebeldía el mundo de la moda son canciones clásicas que siempre se han relacionado con ese estilo y aquí quedan muy de acuerdo con lo que estamos viendo en la película yo creo que fue un soundtrack muy bien elegido bastante bastante padre y aparte adaptado a la época exactamente sí y si no concuerda en cuanto a la letra o la época recuerda al título tiene que ver con la escena en sí y ya para terminar el vídeo y evitar hacer este spoiler vamos con nuestra opinión personal y calificación señor Chuy me hace los honores por supuesto que sí por razón por supuesto que sí por un lado me sorprendió para bien esta película honestamente yo siendo franco puedo decir que ya estoy hasta el copete de live actions ajá de disney no por el hecho de que lo sigan haciendo aunque si no lo saben tengo un algo de conflicto con disney prefiero dreamworks ya como que llegué a mi máximo con los live actions curiosamente han ido mejorando con el paso de los años yo creo que ya han hecho bastante estudios de mercado y se han basado bastante en la opinión de la gente en lo que les gusta y lo que no les gusta es tomando mejores decisiones sobre todo bueno a mí en este particular caso me gusta mucho la de aladín creo que le adaptaron bastante bien le añadieron algunas cositas que a lo mejor estuvieron un poco de más pero bueno no interfiere bastante con la trama y nada de eso y al contrario pueden profundizar en algunos personajes pero en este particular caso de crueldad decidieron irse por un camino como decirlo igual pero diferente se basaron en un personaje establecido y jugaron con sus propias reglas ya cuando la vean me entenderán perfectamente porque lo estoy diciendo así como crucigrama o como acertijo pero pero sí curiosamente lograron manejar de diferente no se limitaron por las reglas preestablecidas del villano o la de la villana y le dieron su propio estilo su propio giro justamente la adaptaron bastante bien a una época y le crearon una historia de trasfondo creíble a pesar de que ya hemos visto en otras películas que ahorita nunca me vienen a la cabeza pero ya las hemos visto pero tiene su propio toque añadido a los elementos visuales al diseño de arte al vestuario añadido al perrito negro que es la sensación hambre ese perrito creo que sí esta película tiene mucho potencial de hecho viendo cómo están las cosas no dudaría que si llegue a los oscares del próximo año por vestuario por dirección en una de esas podría ser por actuación de matt thompson a lo mejor de matt thompson depende de la competencia de este año pero en una de esas también podría entrar pero bueno no creo que no profundicen tanto en eso hace rato pero los personajes si son entrañables a pesar de que ya insisto si los quieren comparar o añadir a las otras películas se van a llevar como muchas sorpresas pero pero son entrañables como que si aportan como dijiste hace rato no quitan bien sus momentos para brillar sus momentos graciosos sus momentos heroicos en una de esas y creo que si algunos detallitos como mencionaste hace rato pero creo que no es nada tan sobresaliente negativamente entonces yo creo que si le pondría un increíble muy buena selección de soundtrack todo está bastante bien logrado más allá de los perros y ya creo que es un detallito que podría dejar pasar ya sea cual sea la decisión por la cual hayan hecho eso y ahorita nos lleva un debate de varios minutos al lado y a mí pero sí yo creo que si le dejaría el ahí estoy en un gran conflicto pero bien daré mi opinión personal y ser objetivo al final pues si yo estuve me entretuvo bastante si está muy entretenida como dice el señor chui la historia está muy bien elaborada está hecha para tener sentido para que entendamos al personaje y todo hasta cierto punto pero entretiene funciona es graciosa y todo desgraciadamente para mí si tiene mucho peso las diferencias que tiene o las contradicciones que tiene con el resto de películas ya animadas o live action si lo considero importante y si me brinca mucho creo que si se desprende en muchos sentidos totalmente de lo presentado ahí pero pues siendo objetivo pues no es una precuela precisamente de esas en específico no entonces si hay que verlo como un producto aparte tengo que reconocerlo sin esos detalles realmente es poco lo negativo que opino fuera del si hay tal vez el trabajo visual es muy bueno y las actuaciones también lo son definitivamente si uno que otro huequito y como que muchas conveniencias en el guión pero pues funciona y a fin de cuentas una película de disney que pretende ser para toda la familia entonces está bien objetivamente yo le voy a poner un 8 5 mejor repruebala bueno un 5 porque dice ché le voy a poner un 8 5 creo que si es una película bastante disfrutable y para toda la familia pero que las pocas cosas malas que le puedo reconocer como un producto independiente siento que podrían haberse corregido de cierta manera yo creo que decidieron eso por lo fácil y terminaron haciendo algo sencillo funcional sí pero sencillo podrían haber mejorado yo digo para lo que dura la película que se dura bastante yo creo que podrán haber hecho algo mejor todavía pero funciona y personalmente si tengo que decirlo personalmente yo le pondría un 7 tal vez y hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba comentar compartir y suscribirse para nuevo contenido darle a la campanita para que les avise con los nuevos nuevos vídeos y sin nuestras redes sociales facebook e instagram y ya sin nada más que comentar aquí nos despedimos yo soy la la fonseca y ya me quiero ir a dormir y el señor chucha yo como prefieran y vaya a comer no he comido no y tomen en cuenta que son exactamente las 10 36 de la noche y tenemos como 6 horas grabando bueno ni hablar con la luz así en la carota y el resto del cuarto oscuro ya se nos fundió el cerebro y los pocos también ya se murieron varios de estos nombres y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego